A ver cancillero, es una otra copa porque las voces del rancho se van a echar el corrido del toro, vámonos señores Que buena suerte mi amigo, a usted lo andaba buscando Hoy que vengo acelerado, y quiero seguir tomando Venga le traigo un regalo, para seguir platicando Que has queremos la potranca, al fin ya vengo en hierbado Que mala si me he hecho un trago, o un periquito y el trago Mejor que vengan las otras, ya que estamos platicando Préstame tu celular, para llamarle a un amigo Quiero tragar un conjunto, pa' que nos canten corridos Corridos de contrabando, también cariño prohibido Vamos a seguir tomando, y a escuchar nuestros corridos Luego hablamos de negocios, de allá de Estados Unidos Seis meses que no te miro, cuéntame como te ha ido Ayer me llegó una dama, que venía de Cuyacán Pelo rojo y muy bonita, lo vamos a celebrar Un millón de nuevos pesos, que Tijuana pagará Adiós todos mis amigos, que tengo aquí en California Los Río Guadalajara, Julieta o el Matamoros Si alguien pregunta mi nombre, a mi me apodan el toro